Comenzó la edición 69 del Campeonato Mundial de Cortelería que por primera vez tiene al país caribeño como anfitrión y su sede en el Hotel Melilla Internacional Baradero. En el certamen que se extenderá hasta el 8 de noviembre compiten 63 balternes en estilo clásico y 32 en libre, provenientes de más de 60 naciones quienes demostrarán sus habilidades en la cantina para hacerse con el galardón que se confiere al mejor del mundo en ese oficio. Gracias por ver el video.